hola amigos bienvenidos a ortodoncia multimedia en otro vídeo como siempre les habla álvaro y aquí vamos a ver un caso clínico de exodoncias de premolares y compararlo con tres casos clínicos más bien tres casos radiográficos de pacientes que se le han hecho las exodoncias de segundos molares aquí en este caso les voy a mostrar por ejemplo como un paciente o que este es un paciente ya un poquito más adolescente en su etapa de juventud debieron haberle hecho las exodoncias de los segundos molares si le hubieran hecho exodoncias de segundos molares y hubieran hecho la terapéutica determinada este paciente no sería o no estaría en estas condiciones un paciente con un apiñamiento pues podríamos decir que leve inferior y un poquito moderado superior entonces como pueden ver este tipo de pacientes por lo general cuando no se hace exodoncias de segundos molares viene en ésta se presenta hacia la consulta odontológica con apiñamiento descoordinación de los arcos y algo súper característico pues si no tiene espacio para tener desde los segundos molares hasta los incisivos en boca mucho menos tendrá espacio para aquí no sé si fue que le hicieron la exodoncia del 38 del tercer molar inferior izquierdo o fue que tiene agenesia y vean por ejemplo los terceros molares superiores el tercer molar inferior como están impactados no tienen nada de espacio prácticamente o por ejemplo éste está casi impactándose en el segundo molar y estos están como incluidos pues la verdad no tienen nada de espacio para la erupción este tipo de pacientes cuando el ortodoncista opta por las exodoncias de los premolares es una de las situaciones que más se critica en el ámbito de la ortodoncia no se critica mucho sino que se hace pasar por algo muy común y es que el paciente termina con 8 dientes molares 8 dientes menos 4 molares y 4 premolares como vamos a ver en la siguiente diapositiva permítanme aquí está entonces efectivamente a este paciente se le hicieron exodoncias de segundos premolares superiores y segundos premolares inferiores bueno esto es algo que se debate si son los primeros premolares los segundos premolares de pronto porque la apiñamiento no es muy acentuado para la técnica de los premolares siempre se el ortodoncista o siempre se le enseña al estudiante de ortodoncia que el apiñamiento el la extracción tiene que hacerse el sitio más cercano donde está el apiñamiento en este caso pues como era un apiñamiento no tan acentuado pues se optó por hacer que la exodoncia de los segundos premolares superiores inferiores será la secuencia de alineamiento y después el cierre de espacios y efectivamente vemos aquí cómo acabó el caso se hicieron las exodoncias y se hizo el respectivo cierre de espacio a conveniencia aquí se hicieron se hizo un retenedor inferior pero lo que yo quiero que vean es la radiografía final si ustedes pueden ver efectivamente el paciente ya no tiene ni premolares ni tiene terceros molares los que estaban por acá eso quiere decir que el paciente tiene en este caso tiene siete dientes menos pero es algo muy común que el paciente en edades tempranas o cuando acude al ortodoncista se le hace exodoncias de premolares y también exodoncias de terceros molares porque porque cuando se descomprime el apiñamiento con los premolares aún cerrándose los espacios aún que se mesialice el sector posterior no queda el suficiente espacio para que los terceros molares puedan acomodarse y es algo bastante perjudicial para el paciente lo que es muy diferente a la técnica de los segundos molares acá de pronto se me pueden acompañar este es un paciente en dentición mixta es el paciente 1 y vean que por ejemplo este paciente cuando ya está un poquito más grande pueden ver aquí que el canino bueno falta que erupción un poquito el canino de pronto si ustedes pueden aquí está el primer molar el primer y segundo premolar y vean que el canino tampoco tiene mucho espacio y si pueden ver acá cómo está el canino inferior ese sería el 33 cómo está está inclinado parece que debe estar apiñado y el premolar lo mismo entonces vean por ejemplo las equis significan que se le va a hacer exodoncias de segundos molares tanto superiores como inferiores y esperar el reemplazo de los terceros molares y vean cómo efectivamente este paciente acabó acabó con los terceros molares posicionados en el lugar de los segundos molares y bien aquí ya está por erupcionar este tercer molar y este tercer molar también o vean por ejemplo el paciente ve es más y pues si quieren pueden constatar vean cómo se ve perfectamente alineado el arco seguro esto ortodoncia debió quedar bastante estable lo mismo sería en este caso vean por ejemplo este paciente por algún motivo acudieron ortodoncias vean cómo por ejemplo este segundo molar está casi impactándose y vean que el germen del tercer molar está por donde está bastante a mí a piñado en la zona retromolar lo mismo pasa con este tercer molar que está por acá no hay nada de espacio para que erupciones vean cómo al hacerse la exodoncia de los segundos molares se descomprime el apiñamiento se termina la ortodoncia y vean qué pasa vean cómo están los espacios todavía los gérmenes están lejos pero como la or como la naturaleza creada por dios es perfecta pues el mismo organismo el mismo los mismos dientes van buscando la forma de posicionarse esto es algo muy común por ejemplo los terceros molares superiores erupcionan en muy buena posición los estudios demuestran que los terceros molares erupcionan en muy buena posición de pronto el 70 75 por ciento erupción en muy buena posición pero de los molares inferiores hay un pequeño porcentaje que erupción en una forma aceptable o erupción aceptable vean que el tercero estos terceros molares inferiores más que todo este si ustedes lo ven acá sea no estaba inclinado pero vean como erupción en una forma aceptable o sea desfuncionada tiene contacto con el antagonista y no está impactado esto es una de las primordiales ventajas de la técnica del segundo molar que el tercero se desimpacta el tercer molar que es superior o inferior evitamos que el paciente sea llevado a una cirugía tortuosa y la ortodoncia sería mucho más fácil porque no hay espacios residuales de premolares que cerrar efectivamente pasa aquí en este paciente vean como un paciente en dentición mixta que el paciente ya le están haciendo la parte de la ortodoncia tiene un arquito lingual por acá tiene el arco de nitinol y se le hizo exoncias de segundos molares y este paciente si tenía un apiñamiento agresivo porque vean que enseguida el tercer molar va buscando su posición aquí ya se le hicieron las exoncias de los segundos molares al paciente vean como aquí está el segundo y aquí está el tercero los terceros no tenían nada de espacio y vean acá como ya los terceros molares han erupcionado en muy buena forma y este en la gran mayoría de los casos es el desenlace final de los tratamientos de ortodoncia cuando son llevados con exoncias de segundos molares más que todo en adolescentes en adultos la cuestión es diferente pero tampoco se opta mucho por hacer exoncias de premolares sino técnicas de instalamiento con mini tornillos así que amigos espero que les haya gustado el vídeo denle un me gusta un clic compártanlo con sus colegas ortodoncistas de pronto si eres paciente pregúntale tu ortodoncista si él maneja la técnica de los segundos molares o si tienes un hijo que está en la edad más o menos de 11 y 13 años que es la edad espectacular para poder hacer este tipo de tratamientos así que bueno espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse un abrazo chau